El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Joséín Amiral Voldaghiam, sacude a la Asamblea General de las Naciones Unidas con una declaración que pone los pelos de punta. Con esto, las tensiones entre Irán y Estados Unidos alcanzan niveles inimaginables, mientras el mundo observa con preocupación. Ahora todos nos preguntamos, ¿estamos al borde de una conflagración global? El gobierno de Biden busca una confrontación a gran escala. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Joséín Amiral Voldaghiam, se erguía como una sombra imponente en la ONU. Su voz resonó en el recinto, cargada de una advertencia que cortaba el aire. Escuchen estadistas estadounidenses. Clamó, sus ojos fijos en la audiencia, y continuó diciendo lo siguiente. Ahora están gestando la violencia en Palestina. No damos la bienvenida a una expansión del conflicto en la región. Al tiempo que destacó, si esta situación persiste en Gaza, no se librarán de lo que define como este fuego. Las palabras de Amiral Voldaghiam resonaron en el silencio que siguió como el presagio de una tormenta inminente. ¿Qué ocurriría a continuación? ¿Estamos al borde de un conflito que sacudiría los cimientos del mundo? Si bien el gobierno iraní ha dicho en reiteradas ocasiones que no tiene la intención de actuar directamente en el conflicto de Palestina, ya es la segunda vez que advierte Estados Unidos que si siguen las acciones a favor de Israel, el pueblo musulmán desatará su furia. El ministro iraní también negó que su país haya dado instrucciones a grupos en Siria e Irak para que atacaran a fuerzas estadounidenses en los últimos días. Le afirmó que era Washington y no Teherán quien aviva la violencia contra Palestina. Amir Voldaghiam fue tajante en desenmascarar el doble rasero estadounidense y aseguró lo siguiente. Estados Unidos aconseja a los demás que actúen con moderación, pero se ha puesto totalmente del lado de Israel, recordando que tampoco ha intercedido por Palestina. El ministro de Exteriores rompió el silencio tras el ataque de Estados Unidos a instalaciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán, lo que implica un paso atrevido de la potencia del norte por exacerbar la confrontación en el Oriente Medio. Por lo que cabe preguntarnos, ¿estamos a punto de desencadenar una conflagración sin retorno? Aún no podemos contestar esta pregunta, solo esperemos que no. Pero lo que sí podemos contarles con certeza es que el representante iraní dijo sobre los grupos que atacan a las fuerzas estadounidenses en Siria e Irak que están actuando de forma independiente por las acciones de Israel contra Gaza y, por lo tanto, no han recibido instrucciones desde Teherán. El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Hossein Amir Abdollahiam, advirtió que el bombardeo israelí de Gaza podría tener consecuencias de largo alcance, afirmando que si Israel no detiene sus ataques aéreos, es muy probable que se abran muchos otros frentes. Se ha demostrado que Irán no desea un conflicto de mayor envergadura. Pero entre las contradicciones en Washington y la aparente incapacidad de estos para contener a Israel, puede conducir inadvertidamente a la región hacia una escalada sin precedentes. El presidente Joe Biden puso más tensión a la situación cuando prometió hace pocos días seguir apoyando a Tel Aviv, lo que ha endurecido el sentimiento árabe en toda la región y se ha traducido en protestas masivas contra esta dupla. Mientras tanto, el gobierno de Raisi ha advertido que el Medio Oriente podría estar al borde de una conflagración regional. Esto contrasta bastante con el ambiente de apenas unas semanas atrás, cuando el gobierno de Joe Biden decía estar trabajando para cerrar un acuerdo histórico ante Arabia Saudita e Israel. Pero ahora funcionarios del gobierno estadounidense le han echado más leña al fuego y han dicho públicamente que creen que el gobierno iraní es responsable por ayudar a grupos en Gaza a adquirir la capacidad militar y los conocimientos para ejecutar las últimas acciones en Israel. Desde el Pentágono se ha dicho lo siguiente, cada año Irán reparte cientos de millones de dólares para mejorar la eficacia del combate de milicias en la región, incluidos los UTIES de Yemen y una serie de grupos chiítas iraquíes. La potencia del norte teme que con esos recursos, los grupos que supuestamente el gobierno de Irán financia desde hace décadas como parte de su eje de resistencia, desarrollen una amplia gama de capacidades que van desde sistemas aéreos no tripulados hasta arsenales de misiles balísticos de alta gama, que serían la envidia de la mayoría de los ejércitos mundiales. Pero Irán ha sido tajante y no maneja una posición aparte a la que otros países tienen en la que se ha hecho un llamado claro a la comunidad internacional a detener el avance de Israel en la franja de Gaza. Mientras el gobierno persa se enfurece por el creciente número de víctimas en Gaza, aumenta el temor de que su conflicto indirecto e intermitente con Israel estalle en un conflicto sostenido avalado por Estados Unidos. La intención se ha centrado también en Irán por sus advertencias al posible resultado de si Israel procede a un ataque terrestre complejo de la franja de Gaza y termina de desplazar a la población del lugar con la excusa de acabar con los grupos de terror. Por su parte, la atención en las relaciones entre Estados Unidos e Irán ha sido la tónica general durante décadas. Desde la llegada al poder de la revolución islámica de 1979, la alianza entre ambos países quedó rota. Mientras, los tira y encoge entre ambos estados han sido una constante. Después de un vago acercamiento durante el mes de septiembre, el conflicto entre Israel y Palestina ha hecho rebrotar las amenazas y ataques entre ambos gobiernos. Recordemos que el pasado mes de septiembre se produjo un histórico intercambio de prisioneros entre Estados Unidos e Irán. Cinco reos estadounidenses salieron del país asiático tras ser liberados de arresto domiciliario a un acuerdo en el que Washington hizo lo propio con cinco presos iraníes. Además, Biden levantó las sanciones sobre 6 mil millones de dólares en fondos por la venta de petróleo. Un enfriamiento de las tensiones que saltó por los aires el 7 de octubre luego de que Estados Unidos hiciera público su apoyo irrestricto a Netanyahu. A pesar de que el foco del conflicto se encuentra en la franja de Gaza, el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán se ha hecho evidente y resonante. La potencia del norte tiene una presencia en el Medio Oriente que ha sido discutida y criticada por Irán, al tiempo que le ha costado fuertes confrontaciones con el gobierno estadounidense por desestabilizar la paz en el Medio Oriente. Es por ello que Teherán no se queda callado ante esto y manifiesta toda su firmeza. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 Gracias.